Hola, ¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Amigos, gracias por visitarme. Ya somos 400, ya estamos creciendo más. La comunidad va creciendo. Gracias una vez más a todos y a los que nos visitan y no están suscritos, los invito a que se suscriban. Aquí abajito aparece el banner y pueden darle clic en el botón de suscribir y no se olviden de activar la campanita. Amigos, pues bien, el día de hoy me llegó una compra que realicé en Mercado Libre y el cual es este control para PC o para Xbox. Este, funciona perfectamente con todos los Windows que hay. Yo lo estoy utilizando en Windows 11 y me funcionó bien. Se conecta bastante bien, muy rápido, no hay que configurar nada. Pero hay un problema. Si vas a jugar Warzone con este control o algún tipo de juego que sea muy rápido el juego, este control no es para ti. No lo recomiendo debido a que el control no funciona lo demasiado rápido como para el juego. Para accionar los botones es un poco lento el control. Sinceramente no esperaba que esto me fuera a pasar. Yo esperaba que me fuera a funcionar bastante bien. Lo compré el viernes pasado y me llegó el domingo. Fue exageradamente rápido, pero no es lo que yo esperaba. Sinceramente estoy decepcionado porque pues lo barato salió caro. En este caso el control me costó 400 pesos y pues realmente pude haber puesto un poquito más de dinero y he comprado algo mejor, pero pues no lo hice. Me quise ahorrar unos pesos y pues ahí está la consecuencia. Amigos, sinceramente si están buscando un Gamepad para su computadora o para su consola, sinceramente no lo recomiendo por pues lo que les comento que es muy lento para accionar. Les quiero mostrar aquí algo que lo voy a abrir. No trae manuales, en primera instancia no trae ningún manual, no se necesita yo creo. Y pues este es el control, aquí lo pueden ver. En primer lugar me llegó y parecía ya haber sido usado. Ya traía signos y marcas como de que ya lo habían utilizado. El cable llegó mal enredado, aquí está, aquí lo pueden ver. Yo lo enredé nuevamente así como venía. El cable llegó mal enredado, se ve que ya fue utilizado previamente y lo vendieron como nuevo. Entonces aquí viene la situación. Yo lo conecté al PC, lo conecté a Warzone para poder jugar y realmente no me funcionó nada agradable. El mando tiene, por ejemplo, el botón para correr, para el sprint, demasiado duro. Tienes que presionarlo bastante con miedo a que se me pueda romper fácilmente. Ese es un punto en contra. Otro punto es que el botón LB, que viene siendo este, tienes que presionarlo bastante fuerte también para que funcione bien. Por otro lado, también, el botón LT, que es el de aquí abajo, el de la mira, en el Warzone, es el que es para apuntar. Lo tienes que presionar y se siente suave, pero no responde. En el juego la mira no la pone el muñeco. Entonces tienes que presionarlo bastante fuerte y ahora sí. Pero, ojo, a mí me tocó que presiono el botón y sucede que la mira se pone y se quita, se pone y se quita, se pone y se quita. Entonces lo presionas más fuerte, se queda la mira, pero luego, luego se quita otra vez. O sea, no es lo correcto para jugar. Mi control anterior, estuve utilizando un control de Xbox original, pero se dañó el puerto para conectarlo a la computadora y pues lo tengo que mandar arreglar. Por otro lado, el botón B, que es este, el rojo, también tienes que presionarlo bastante fuerte para que pueda hacer la función en la computadora. Entonces, pues realmente es algo, pues barato, pero a la larga sale caro. Este, es previamente, les informo, es una imitación de un original. Es una imitación de un control original, el cual no es tan bueno. No es una imitación tan buena. Lo compré yo por esta parte que viene aquí, que hace que no se rompa tan fácilmente el cable al tenerlo colgando o al estarlo usando, pero también tiene juego esto de aquí. Tiene un juego que hasta se escucha. Lo voy a acercar al micrófono. Se escucha el juego. Luego, donde también no, no tiene muy buena calidad. Amigos, sinceramente, no gasten su dinero en este control. No vale la pena. No es agradable este control. Entonces, no gasten su dinero. Inviertan en otro. Busquen otro control. Ahí, pónganle, no sé, dos, trescientos pesos más, tal vez. Y pueden comprar algo un poco mejor. Esto es un review de mi opinión. Es en mi opinión y es lo que según a mi me tocó con esta compra Entonces pues francamente no lo recomiendo Y pues es dinero perdido porque pues no funciona Amigos ni hablar pues a veces nos toca ganar y a veces nos toca perder Entonces pues el día de hoy a mi me toca perder Pues con este control que pues deja mucho que pensar Amigos eso es todo por hoy Espero les haya servido este review Piénsenlo si van a comprarlo Arriesguense Bueno pues ustedes saben a lo mejor les sale bien la compra Pero pues por ahí se van a topar en Mercado Libre Si lo encuentran se van a topar mi opinión Donde los redirijo aquí a mi canal para que vean el video Bienvenidos pues déjenme su comentario Déjenme su experiencia como les fue con la compra Y pues nos vemos en un próximo video Amigos soy Sergio Garza Me despido me ausento Ya me voy Nos vemos pronto en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!